Debería de hablar. AMLO reta a Felipe Calderón a hablar acerca de García Luna. Pues si él no sabía y no es culpable, pues no va a tener ningún problema de explicarlo, ¿no? ¿Por qué no lo hará? Hablar, decir que es falso todo, que fue un invento del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, de la DEA, y que no es cierto todo lo que se dice de García Luna. Defenderlo o decir, cometí un error. En política los errores son como crímenes. Y lo invité a participar y le di mi confianza y me engañó. Pero yo no supe. O, como quiero ser buen cristiano y hablar con la verdad, que es la que nos hace libres, pues sí sabía yo y me arrepiento. Y me pongo a disposición de la justicia. Que diga algo, algo, algo. Lo que acaba de hacer el presidente es mostrarnos a todos nosotros que efectivamente Felipe Calderón es culpable. Porque si él fuera inocente, él hablaría. Él daría alguna explicación, que él nos debe esa explicación. No es para que este hombre se quede callado. Porque calla en lo que le conviene. Se la vive tuiteando y atacando al presidente. Pero él nos debe una explicación a todos nosotros los mexicanos. Y si no le está dando, es porque efectivamente él es culpable. Sí, pues él está en España, pero está muy atento de todo lo que pasa en México porque casi diario está poniendo mensajes. Ayer vimos uno, pues, o... No, no hace falta que venga aquí, nada más que escriba un texto o grabe un video que diga algo. ¿Por qué el silencio? Y hablar de otras cosas, ¿no? Que lamentablemente falleció una niña atrapada en el elevador en Quintana Roo. De eso sí, ahí está. Y hasta con insultos y de otras cosas. Pero de este tema, que es central. Silencio.